Es importante porque esto nos permite visibilizar el problema que tenemos en el sur santafesino con la laguna de Melincue y la laguna de La Picaza. La necesidad de que desde todos los sectores del Estado Nacional, Provincial, se visualice esto para poder buscar salidas sustentables. Evidentemente no hay una obra que permita que todo se solucione de golpe. Tenemos que acostumbrarnos a estos cambios climáticos que repercuten en nuestra región, pero lo que no tenemos que dejar de hacer nunca es perder el nivel de inversión de obra pública y de administración correcta de los recursos hídricos de la región. ¿Crees que puede ser el puntapié para visibilizarlo y que se empiecen a generar soluciones un poco más concretas? Exactamente. Acá hay varios proyectos que serían importantes para poder implementar en Melincue o en La Picaza, pero también en el resto de los lugares porque el tema hídrico es un fenómeno natural que llegó para quedarse hace ya tiempo en nuestro país con los cambios climáticos y esto nos pone ante el reto de reordenar hídricamente el uso productivo de la tierra, la circulación en los caminos, el ordenamiento de las obras hídricas que se hacen muchas veces sin control y sin plano y sin proyecto y obviamente pensar en obras estructurales que permitan minimizar los riesgos de inundación a las localidades.